Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta primera sesión presencial virtual del módulo que se llama Marketing Digital del Máster en Marketing Digital. Yo soy Laura Montiagudo y soy la profesora responsable de este módulo. Bueno, en este módulo lo que vamos a hacer es una pequeña introducción a qué es lo que es el Marketing Digital, por qué hablamos del Marketing Digital hoy en día, qué es lo que está pasando en la actualidad que hace que sea absolutamente imprescindible tener en cuenta todo lo que tenga que ver con el Marketing Digital. Pues fundamentalmente la irrupción de Internet en nuestras vidas. En unos cuantos años hasta parte, desde que Internet realmente se ha colado en nuestro día a día, todo lo que tiene que ver con nuestras gestiones día a día de todo se ha modificado y ha modificado absolutamente nuestra vida. Hoy en día, en la actualidad, más de la tercera parte de la población mundial, como decimos, es internauta, lo que significa que más de 3.000 millones de personas están conectadas a la red. En el mundo hay unos, se calcula ahora mismo que en la actualidad hay 1.840 millones de usuarios que utilizan las redes sociales habitualmente. En cuanto a Twitter, solamente Twitter procesa una media de 400 millones de mensajes al día y Facebook tiene más de 1.230 millones de usuarios activos. Existen más de 120 millones de blogs abiertos y se crean 100.000 nuevos cada día y se descargan 1.600 millones de vídeos de forma diaria cada día en YouTube. Todos estos que son unas cifras absolutamente desorbitadas nos ponen un poco en referencia del entorno en el que estamos viviendo en la actualidad y las implicaciones que se tiene que tener en el marketing digital. Pero a esto hemos llegado poco a poco. ¿Cómo hemos conseguido llegar hasta aquí? ¿Qué es lo que ha ido pasando? ¿Para qué hayamos llegado hasta aquí? Bueno, realmente se puede hablar que en el año 1969 es la primera vez que se... la fecha realmente que se considera como de inicio realmente de todo este mundo cuando se lanza ARPANET. ARPANET lo que permite es conectar a las diferentes universidades de Estados Unidos y es el primer momento en el que una conexión entre ordenadores a distancia tiene lugar en la historia. A lo largo de ese momento en la primera fase hasta los años 80 realmente en esa primera década evoluciona un poquito hay algunos desarrollos tecnológicos en el año 76 por ejemplo es una ficha interesante porque es cuando nace Apple pero bueno, poco a poco tampoco acaban siendo momentos demasiado cruciales y no es hasta el año 1989 cuando Tim Berners realmente crea esa primer World Wide Web que es lo que realmente conocemos en nuestros días es la fecha realmente que se considera como el inicio y el nacimiento de Internet. A partir de ese momento pues hemos ido viviendo la evolución viendo la crecer poco a poco y de forma muy paulatina y hemos ido viendo nacer y morir de hecho en algunos casos muchas compañías. Podemos hablar por ejemplo del año 1997 que es cuando se fundó Google estamos hablando de una historia tremendamente reciente podemos estar hablando de Napster como nació en el año 1999 y posteriormente como por ejemplo en el año 2001 nace iTunes de la mano de Apple algunas herramientas absolutamente fundamentales en nuestra vida como LinkedIn se crea en el año 2003 YouTube nace en el año 2005 Twitter nace en el año 2006 es decir de qué manera en nada de tiempo ha cambiado nuestra vida en la historia absolutamente reciente en estos últimos 15 años en el año 2007 se lanza el primer iPhone cosas que hasta hace nada eran absolutamente impensables han cambiado de forma absolutamente radical en nada de tiempo en el año 2004 también vemos el lanzamiento de Facebook nos estamos dando cuenta que en un plazo demasiado corto de tiempo se han producido cambios que han implicado verdaderos cambios en nuestras vidas un poco así por coger esta evolución de estos últimos 10 años podemos hablar pues eso en el año 2004 nació Facebook en el 2005 YouTube en el 2006 Twitter en ese 2007 se lanza ese primer iPhone en el 2008 se crea Nupon y luego en el 2010 vemos una historia tan reciente como ya vivimos unos cambios sociales producidos totalmente por un entorno tecnológico y de qué manera se produjo una absoluta revolución en el mundo como decimos a nivel social partiendo de un entorno absolutamente digital como fue Twitter y Facebook y todo esto nos lleva hasta la actualidad realmente esta explosión de las tecnologías de la información y de la web social lo que han hecho ha sido la generación en esta época ya de ese nacimiento de la web 2.0 que dejaron de forma antigua a la web 1.0 pero la realidad es que ¿para qué usamos nosotros cada uno de nosotros en nuestro día a día la verdad es que lo utilizamos para un sinfín de actividades que hace 20 años lo hacíamos de una forma distinta nos dedicamos a actividades de ocio fundamentalmente muchísimos contenidos audiovisuales que nos centramos y los utilizamos dentro de la red nos ocupamos de aprender ahora mismo todo lo que estáis haciendo todos realmente desde portales de e-learning dedicamos muchísimo tiempo también y muchísimos recursos en la red para labores de aprendizaje utilizamos servicios públicos y hacemos nuestras gestiones administrativas a través de los servicios online la productividad empresarial se ha disparado absolutamente porque permite ser muchísimo más productivos y eficientes y el hecho del comercio electrónico lo utilizamos continuamente todos en nuestros días al final esta era tecnológica como decimos que ha cambiado nuestras vidas y la realidad es que lo ha cambiado todo y además en un plazo de tiempo tremendamente corto ha cambiado cómo nos comunicamos cómo hablamos cómo compramos cómo disfrutamos de nuestro tiempo libre cómo nos relacionamos los unos con los otros incluso el lenguaje de la comunicación no es lo mismo cuando hablamos en persona que cuando hablamos por un medio tipo chat o por un medio comercial de correo electrónico en todos y cada uno los tonos son distintos ha modificado la forma en la que escuchamos música en la que vemos películas incluso en la que escribimos como decimos pero la realidad es que todo eso que cambia y ha cambiado totalmente la forma en la que nosotros nos relacionamos cada uno de nuestros días y vivimos en cada uno de nuestros momentos todo eso tiene un trasfondo final que realmente es que la realidad es que hoy lo que estamos es conectados y esa es la principal fundamental y fundamental diferencia respecto a qué es lo que pasaba antes de esta invasión de las tecnologías la realidad es que tenemos ahora mismo millones de personas conectadas en todo el planeta y que lo que están haciendo es mantener y dirigir conversaciones entre ellos entre cada uno de esos usuarios eso es lo que ha ocurrido fundamentalmente y eso es lo que ha cambiado radicalmente el punto el punto de vista el que tenemos ese paso de esa web 1.0 hacia esa web 2.0 realmente esa web 1.0 ¿en qué consistía realmente? la web 1.0 era ese sistema utilizaba las tecnologías bien ¿para qué? pues para lo mismo que hacía hasta ahora comunicar y el consumidor escuchar sencillamente lo mismo que se hacía hasta ese momento comunicar y escuchar es cierto que teníamos una herramienta distinta la que es lo que es la tecnología pero lo único que hacíamos era escuchar se creaban webs se creaban espacios en los que podías conocer a las personas de forma tecnológica pero el consumidor tampoco podía participar en esas conversaciones ¿qué es lo que hace? que ahora mismo todo cambie pues ¿en qué momento nace esa web 2.0? en el momento en el que todas esas personas que hasta ahora sencillamente lo que hacían era escuchar pasan a generar de forma masiva contenido ya no solamente consumen el contenido que las empresas desarrollan sino que ellas son las propias que participan en esa conversación la web la web ya deja de ser una plataforma tecnológica que solamente da unos servicios de información sino que permite que posibilita ese cambio y esa participación de los consumidores y a partir de ese momento se crea esa inteligencia colectiva formada por esas comunidades de usuarios la cantidad de personas que se relacionan en redes sociales surgen los blogs las wikis todas y cada una de esas herramientas que no hacen otra cosa sino fomentar la colaboración y el intercambio de información entre los usuarios y al final se crea esa inteligencia colectiva de la que ya los protagonistas ya no son las empresas sino que pasa a ser los consumidores el mundo el público en general y todo eso que es una realidad social que hemos vivido y son cambios sociales absolutos producidos por la aparición de esa tecnología a lo que a nosotros nos afecta al marketing como le afecta la verdad es que estos nuevos productos servicios que son posibles gracias a esta era tecnológica no solamente han cambiado la forma en la que nos relacionamos sino evidentemente nos tienen a las empresas que obligar a gestionar las estrategias de marketing de manera diferente pero no solamente en su faceta tecnológica digital sino en todas las facetas tenemos que ser conscientes de que la dirección la direccionalidad de la comunicación ya no es de una sola dirección ahora mismo es bidireccional el mayor cambio que se ha producido sin lugar a dudas en todo este cambio de era es el consumidor el consumidor ha cambiado y claramente ha cambiado y se está y se ha transformado en otro consumidor exige participa fomenta critica construye opina piensa es una parte absolutamente activa y junto con el consumidor evidentemente y necesariamente lo que ha cambiado es la comunicación los productos y en general el mercado que pasa a ser un mercado absolutamente global y ese consumidor cómo es este nuevo consumidor que surge cómo es realmente como decimos los mercados en la actualidad son conversaciones como podéis ver en ese manifiesto de Cluetrain que se desarrolló en el año 1995 que lo que incluye son un montón de tesis 95 tesis que nos explican cómo internet lo que ha hecho ha sido producir unos cambios que para siempre han modificado las relaciones que pasamos a tener desde consumidores y desde compañías ese manifiesto del año 99 luego ha tenido todavía muchísima más implicación a raíz de esa como decimos de esa bidireccionalidad lo tenéis en el hipermedia box y lo podéis consultar si os interesa y la realidad es que toda esa bidireccionalidad lo que genera es el poder los consumidores en este momento lo que tienen es poder ya no se limitan sencillamente a consumir pasivamente lo que las empresas le suministran la publicidad los contenidos que ellos les interesen sino que ahora mismo los consumidores participan interactúan opinan deciden incluso muchas veces participan en el propio diseño ya el consumidor que a lo largo de las últimas generaciones ya sí que habíamos ido evolucionando hacia esa orientación al consumidor y que el marketing situaba al consumidor en el centro pues ahora mismo desde la era digital el usuario el consumidor el mercado en general pasa a ser absolutamente el centro de todo ya no solamente tenemos que tratar de entender sus necesidades aquel todo para el pueblo pero sin el pueblo que teníamos en el marketing tradicional ahora mismo necesitamos contar con ellos en todo momento incluso el consumidor pasa a tener una parte activa en el diseño directamente entre los productos muchas veces hasta participan hasta en el desarrollo de logotipos de las compañías se les da su voz su voto ¿por qué? porque si lo que queremos es saber y poder atender de la mejor manera posible las necesidades de los consumidores lo más interesante es que realmente les conozcamos y que les dejemos que nos lo cuenten realmente que den su opinión dado que ahora mismo están en disposición de darla y tienen un criterio perfectamente válido es más es el criterio que necesitamos para que nos lo cuenten de esta manera con todo este cambio de era lo que nacen son esos usuarios digitales estos nuevos consumidores ahora mismo estamos viviendo diferentes tipologías de consumidores pero nace ese usuario digital que es un perfil de usuario que realmente le encantan las tecnologías tiene un nivel de estudios altos normalmente suele tener clase media media alta alrededor de unos 30 años todo está ubicado dentro de España y se caracteriza porque son unos buenos buscadores les gusta muchísimo bucear por el mundo de internet y tratar de buscar información analizan tienen un espíritu absolutamente crítico son muy exigentes tienen un criterio absolutamente claro y son además conscientes del poder que ellos tienen y lo manejan lo manejan para el propio beneficio pero no solamente ellos sino incluso de la comunidad tienen un concepto de comunidad de beneficio al final global en todas las negociaciones o los logros o los hitos que pueda ir consiguiendo y además lo que tiene es que como decimos es un consumidor que no solamente actúa de oyente o de sujeto pasivo sino que ya es un sujeto activo lo que hace además es que es productor de contenidos es creativo y además suele en la actualidad encontrarse en absoluta nobilidad y de esta manera es como se hacen los prosumidores el concepto prosumidor es un concepto que en su propia palabra engloba dos conceptos el concepto de consumidor como en esta hora pero también el concepto de productor ya no solamente consume sino que produce sus propios contenidos o los contenidos o sus opiniones realmente entonces ya deja de ser un simple consumidor que lo único que hace es consumir para pasar de forma pasiva para pasar a tener un rol activo en todo esto tener un papel muchísimo más importante ya no solamente acepta recibe y luego gestiona de la forma que considere los mensajes sino que genera nuevos contenidos que además son compartidos por otros consumidores de forma que realmente los consumidores acaban siendo una especie de activistas sociales que consumen esos contenidos a través de los medios sociales los periódicos digitales de los blogs de cualquier lugar y no solamente consume dispositivos en cualquier tipo de formato y de lugar sino que además lo utiliza en múltiples dispositivos le da igual al canal pasan a no ser importantes cuáles son los canales el consumidor es el único el canal por el que recibas información es distinto hasta ahora se tenía todos los canales muy separados la televisión la radio las vallas exterior tal internet ahora mismo tenemos que considerar al consumidor de forma única y la forma en la que le enviamos la información deberá ser adaptada a cada uno de los canales pero nos tiene que dar igual es multidispositivo nuestro consumidor por otro lado otra característica que suelen tener en la actualidad los consumidores es que lo que quieren son productos personalizados en los que ellos mismos hayan podido incluso llegar hasta participar como decimos en su diseño y producción que les hagas parte que les permitas hacer parte de ese proceso realmente que te importe tanto que realmente a ti el consumidor que realmente le des ese voz voto y que realmente pueda tener una parte activa en la participación de la decisión de todas esas como decimos los productos diseños la necesidad que tú tengas es muy importante para el consumidor que seas auténtico no vale de nada que hagas campañas que improvises pero que luego no te importe es absolutamente fundamental porque este consumidor realmente tiene un criterio absoluto y tiene como una especie de radar para identificar la autenticidad de la mentira con lo cual es absolutamente fundamental que cuando nos dirigimos a él nos dirigamos desde el respeto sin ningún tipo de engaño y con toda la autenticidad si realmente queremos que participen los consumidores en el diseño de nuestro logotipo tenemos que dejarles participar si realmente lo que queremos es sencillamente comunicarlo para que quede bonito pero no nos importa absolutamente nada su criterio realmente toda esa acción que supuestamente es muy social y muy mediática se nos puede volver en contra porque tienen como decimos un pequeño radar que realmente identifica totalmente todo lo que lo que lo que estamos diciendo de auténtico o no auténtico a parra de este concepto de los de los consumidores bueno salen otros conceptos como consumers 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 cada uno con sus propias utilidades que tampoco necesitamos entrar simplemente que los conozcáis pero la realidad es que lo que estamos estamos diciendo en cualquiera de los conceptos es que el consumidor pasa a ser un usuario activo se informa previamente en la red antes de tomar cualquier decisión de compra ya vaya a realizar la compra en medios físicos o en medios virtuales da igual muchas veces que busque información en un sitio y consume en otro por otro lado no le engañes realmente tiene como decimos ese chip que realmente sabe si le estás iniciando la verdad o no es descreído realmente y realmente tiene su propio criterio que sabe construírselo no solamente con información que te lo dees con lo cual le resulta muy importante las opiniones de cualquier otro consumidor y le da mayor importancia a las opiniones de otros consumidores los cuales considera independientes que a las informaciones que surgen de las propias compañías porque realmente siente que las opiniones de los consumidores son imparciales son objetivas mientras que las de las compañías son interesadas con lo cual la importancia que le da a unos boaters es mucho mayor a la de incluso a cualquier desconocido del cual no sabe absolutamente nada a lo mejor su criterio no es válido sin embargo este consumidor le da muchísima más importancia y por último realmente es consciente del poder que tiene realmente es no solamente para producir contenido sino para defenderse de posibles engaños o ataques para recomendar o para criticar la marca con lo cual realmente hay que tenerlo en cuenta si anteriormente en el marketing decimos que hay que tener una orientación al consumidor ahora mismo es absolutamente crucial e imprescindible esa orientación y ponerla en el centro pero de forma absolutamente auténtica a raíz de esta nueva situación de los consumidores y estos distintos y diferentes comportamientos que tienen surgen distintas tendencias que se están dando ahora mismo y que realmente no quería pasar un poco y salir de esta clase sin mencionar porque son bastante actuales y se habla muchísimo de ellas y sin lugar a dudas no podemos olvidarnos de mencionarlas una de ellas es lo que se conoce como el ROPO que es Research Online Purchase Offline ¿qué significa? que muchísimo es un efecto un fenómeno que se da que muchísimos consumidores este tipo de consumidores que les gusta estar informados hacen esa investigación de los productos de forma online pero sin embargo luego realizan sus compras en el formato offline es decir se acaban todavía yendo a las compras a las tiendas físicas a comprar aunque hayan recibido la información es un comportamiento que se da y que es real y que las tiendas físicas tienen que aprovechar ya que vemos por ejemplo muchas tiendas en las cuales ahora mismo están incorporando en sus propios sitios físicos terminales digitales en los cuales los consumidores reciben información necesitan información porque no se la vas a dar cuando realmente lo que quieren todavía es seguir comprando en el punto de venta esa actitud nos está dando unas pistas a nivel de marketing de cómo satisfacer mejor o cómo captar mejor la atención de esos consumidores y conseguir aumentar nuestras ventas otra tendencia que es absolutamente crucial y muchos de los modelos de negocio que se crean en la actualidad se basan en esa tendencia es el solomo el llamado solomo es ese concepto que unifica el concepto social el concepto local y el concepto móvil realmente lo que nos está diciendo es que las personas se están relacionando de forma social pero por otro lado se relacionan en un ámbito local suyo y utilizando dispositivos móviles lo cual está dando lugar como decimos a muchísimos modelos de negocio todos los modelos que surgen un poco de ese comercio colaborativo que están tan de moda hoy en día modelos tipo pues Airbnb todos los modelos por ejemplo de la búsqueda de locomoción para poder ir a algunos desplazamientos distintos planes por ejemplo de ocio al final lo que están combinando son estrategias sociales de ponerte en relación de que te recomienden otros consumidores o incluso que sean los propios consumidores los que suministran ese servicio que lo hagan de forma local y que realmente puedas contactar con ellos a través de tu dispositivo móvil que es esa pantalla que los consumidores llevan a todas las partes y por último el tercer comportamiento que tampoco quiero pasar por alto y que no hayáis un poco oído hablar de él es la teoría de las cuatro pantallas la teoría de las cuatro pantallas nos está hablando de que los consumidores ya no están concentrados en un único dispositivo en el que reciben los mensajes de forma única los consumidores hoy en día se habla este que tenéis aquí es un estudio de Google del año 2012 podéis acceder ahí a esa web para descargaroslo es un estudio en el cual lo que nos están diciendo realmente es que el consumidor está ahora mismo de forma está mucho más disperso incluso la mentalidad de los consumidores más jóvenes se está modificando se está cambiando el consumidor ahora mismo ya no se sienta como hace unas cuantas décadas sencillamente delante de la televisión y consume los contenidos y como mucho puede cambiar de canal en un momento dado cuando hay publicidad no invasiva no deseada el consumidor ahora mismo está a la vez que verá televisión con su teléfono adelante muchas veces con la tableta e incluso con el ordenador está consumiendo contenidos a la vez es lo que es la teoría de las cuatro pantallas muchas veces incluso reciben lo que es la comunicación a través de la televisión por ejemplo sin embargo investiga o ve en su teléfono y luego acaba realizando la compra en su tableta o en su ordenador portátil hay muchísimas estadísticas como veis en este estudio que nos están hablando de de qué manera se están relacionando eso es otra realidad que también desde el marketing tenemos que tener en cuenta porque afecta muchísimo a la forma en la que podemos comunicarnos con ese consumidor siendo conscientes de que está utilizando las todas a la vez y darle en cada una de las herramientas o de los dispositivos que está manejando el contenido y la información que realmente necesita hablaba antes de publicidad invasiva la realidad es que la publicidad como tal a los consumidores les gusta les interesa les interesa estar informados de toda la vida se han estado vendiendo revistas de muebles de coches etcétera que realmente los consumidores las compran y son 100% publicidad lo que les molesta a los consumidores no es la publicidad sino la publicidad invasiva tú estás viendo una película y que te saquen de la película para que realmente ponerte unos anuncios que en ese momento no te resultan de interés bien pues desde este momento el consumidor ya no tiene que aguantarse con esa publicidad invasiva elige el contenido que quiere consumir tiene la posibilidad de escaparse digamos de ahí y sin embargo consumirlo para el interés entonces tiene que cambiar la forma en la que le damos el contenido ya no nos vale ya no va a funcionar la invasión del contenido no puede esquivarnos entonces lo que va a funcionar realmente es que generemos un contenido que sea de interés para el usuario y sean los propios usuarios los que tienen que venir a buscar el contenido que realmente nosotros estamos aportando de forma que nace una nueva comunicación una nueva comunicación una nueva forma de relacionarse por un lado como decimos tenemos que generar un contenido que le interese ya no vale más el que le invadamos con contenidos que no sean de su interés por otro lado toda la información que tenemos en la red realmente nos permite realizar segmentaciones muchísimo más precisas tener muchísima mayor calidad en los impactos que vamos realizando y luego además medir muchísimo mejor y responder de forma mucho más inmediata y rápida a los consumidores de forma que también modifica totalmente la forma en la que nosotros nos vamos a comunicar con nuestros consumidores y ya a partir de este momento ya no la tenemos que hacer de forma unidireccional como decimos y de forma masiva sino que se tiene que acabar convirtiendo en conversación los consumidores les interesa lo que les interesa y además les interesa que le importe tu punto de vista pasan a ser conversaciones es absolutamente crucial lo decía antes y luego vuelvo a repetir la autenticidad necesitamos darle mensajes que realmente le interesen y que sean auténticos olvidémonos de engañar de hacer ver que esto le va a interesar y de decir si si me interesas mucho pero realmente yo voy a hacer lo que me parezca bien si vas a hacer lo que te parezca bien el consumidor lo va a aceptar pero no le digas entonces que te importa su opinión si luego no le vas a escuchar realmente por otro lado hasta hace un tiempo realmente se hablaba de esas comunicaciones above the line y below the line esas above the line podían llegar de forma masiva y esas below the line pues eran más residuales y no tenían un público tan masivo sin embargo hoy en día con acciones muy chiquititas sin embargo podemos tenemos la capacidad de poder llegar a públicos muy masivos de forma que esas distinciones pasan un poco a dejar de ser importantes y la forma en la que hacemos esas comunicaciones digamos que muchas veces más directas más pequeñitas o con inversiones más bajas pueden ser susceptibles de llegar a convertirse en masivas si de nuevo están generando un contenido que resulta de interés para el consumidor para cómo conseguir que sea de interés cómo vamos a hacer que realmente suscite su interés y al final sea susceptible de ser masivo con una clave que es fundamental por un lado siendo originales y por otro lado siendo creativos es la clave realmente al final no hay una fórmula mágica que nos diga cómo conseguir que los contenidos sean virales pero si hacemos una mezcla de identificar realmente lo que le interesa al consumidor ser originales y ser creativos tenemos mucho más terreno ganado porque a los consumidores les estamos dando algo distinto y los consumidores están saturados de lo mismo entonces si conseguimos con creatividad hacer algo original conseguiremos con mayor probabilidad de captar su atención por otro lado como os comentaba la tolerancia a la invasión disminuye de forma radical no queremos y además no tenemos ya por qué aguantar la invasión con lo cual ya no hace falta que creemos contenidos que solamente porque te lo voy a poner a la hora en la que tú ves la peli vas a verlo porque sí no ahora mismo no me invadas dame un contenido que me interese y realmente me ganarás como consumidor realmente y por último hay que tener en cuenta que en esta nueva comunicación la cultura de la inmediatez hace que las cosas las queramos y las queramos para allá con lo cual hay que dar las soluciones en el momento actual no hay que esperar realmente esperar mucho más a darle lo que el consumidor necesita lo quiere ya toda esta forma de comunicación todos estos cambios en el consumidor que como decimos modifican la forma en la que los consumidores se comunican realmente también afecta lógicamente a los diferentes productos y mercados que surgen en la era digital al final lo que ocurre es que hay una saturación absoluta de la oferta entonces los consumidores necesitan diferenciarlas porque la diferenciación de los productos es muy baja necesitamos ser distintos es todavía más importante que sepamos identificar nuestra ventaja competitiva para que realmente el consumidor no se ubique dentro de su cabeza de una forma clara e inequívoca y lo que debemos es orientarnos mucho más a la experiencia de consumo mucho más que a la utilidad del producto tenemos que tender muchísimo más a transmitir lo que son las ventajas o los valores que son más difundidos más que tienen que ver con lo que es el entorno lo que le va a hacer lo que le va a producir la experiencia de compra que le va a producir la satisfacción que le va a producir más allá que los criterios objetivos que pueda tener el producto en particular por otro lado no hay que olvidar que lo que necesitamos es conseguir que los consumidores crean en nosotros y que vengan a nosotros como estamos diciendo ya funciona mucho menos la invasión con lo cual tenemos que conseguir que los consumidores vayan a buscarnos y eso realmente es consiguiendo la fidelidad y eso solamente lo podremos conseguir si lo que creamos son relaciones esas conversaciones esos vínculos de conseguir vinculada a la persona más a largo plazo ese objetivo de conseguir que los clientes ya no sean sencillamente clientes sino que se conviertan en fans de nuestra marca que ellos solo os vengan a buscarnos será lo que resulte mucho más económico de hacer de cualquiera otra de las gestiones que tengamos que hacer luego es importante que tengamos con conciencia de que hay muchísima más competencia de la que había hace nada es mucho más fácil que vendamos productos es mucho más fácil llegar al consumidor con lo cual la competencia es muchísimo mayor y por otro lado ser conscientes de que en estos mercados masivos se han generalizado un montón de productos libres o gratuitos que estamos acostumbrando a los consumidores a que pueden tener derecho a ellos sin necesidad de pago lo cual también modifica muchísimo los modelos de negocio que podemos desarrollar en nuestras compañías y por último la última tendencia que también afecta muchísimo a los distintos productos y mercados que surgen en esta área digital es el poder del grupo ya son comunidades ya crean comunidades ya se comportan como comunidades con lo cual todo lo que tiene que ver con las compras en grupo o los cupones al final es una tendencia tremenda que está surgiendo debido a la necesidad ya como se está configurando esta nueva necesidad de los consumidores un poco para poner en esquema realmente en prisma en toda esta realidad de la que os estoy hablando vamos a ver este vídeo con el que os voy a dejar para que realmente seamos conscientes de cómo se ha sentido el consumidor qué es lo que ha estado sintiendo y qué es lo que necesita que nosotros le demos porque tiene unas necesidades precisamente esta saturación de la que os estoy hablando al final le tiene confundido cuanto más fácil llegamos al camino más fácil tendremos que realmente cuente con nosotros os dejo viendo el vídeo y ahora continuamos bien pues como hemos visto en el vídeo realmente el consumidor ha pasado de un momento en el que estaba totalmente estable y tranquilo a una situación en la cual realmente tiene un exceso una saturación absoluta de esa oferta y necesita que le orientemos necesita que le demos realmente claves de cómo continuar así que es lógico que en todo con todo este caldo de cultivo con estos cambios que se han producido en todas las áreas en el mercado en los consumidores en la comunicación y en los productos y servicios es lógico que la orientación que tenemos desde el punto de vista del marketing necesitemos cambiarla no es que el marketing sea otro no es que sea distinto no es que todas las bases de las que partíamos en el marketing ya tengan que cambiar porque ya no son válidas no la realidad es que sigue siendo válidas muchísimas de ellas hay algunas que no como nos dice Kotler de ese marketing obsoleto pero hay muchísimas otras realidades del marketing esa orientación al cliente esa búsqueda de la satisfacción ese tratar de entender al consumidor evidentemente la parte estratégica la aporte operativa lo que son los cimientos del marketing siguen en pie sin embargo hay muchísimas estrategias que se utilizaban que esas sí que están obsoletos y aquí por citar alguna de ellas por ejemplo no debemos continuar haciéndolas porque realmente ya no tienen ningún tipo de resultado por ejemplo esa orientación que tenían algunas empresas a esforzarse más en la captación de los clientes que en atender a tus clientes y fidelizar a los que ya tienes en la actualidad es muchísimo más caro eso realmente no es tendencia porque es más caro es muchísimo más caro estar todo el rato captando nuevos clientes que fidelizar a los antiguos es siete veces más caro con lo cual es rentable conseguir esa fidelización de los clientes por otro lado si la orientación que tenemos es de tratar de ganar dinero en cada una de las transacciones estaremos equivocándonos el estilo porque lo que ahora mismo realmente deberíamos trabajar es conseguir ganar al cliente a largo plazo conseguir generar valor a largo plazo ya no solamente en el corto plazo en esa transacción única por otro lado a nivel de las decisiones a nivel de precio las estrategias de precio también tienen que modificarse hasta ahora realmente esa orientación de conseguir el precio más alto que pueda estar dispuesto a pagar el cliente no es recomendable sino que lo que el cliente nos va a exigir es que elijamos el precio objetivo que él sí que realmente esté dispuesto a pagar por otro lado hasta ahora muchas veces se utilizaban esas estrategias de marketing de forma separada lo cual tampoco era recomendable pero ahora mismo es absolutamente imprescindible que las hagamos todas de forma unificada incluso como decíamos no solamente esas estrategias de producto-precio sino dentro incluso de la misma comunicación que veamos un poco el objetivo global de todos ellos y por otro lado un error que ya sí que no podemos cometer más en adelante es tratar de vender los productos o servicios sin realmente intentar comprender y atender las necesidades de los consumidores que les tenemos ya no solo que decir que nos importa el consumidor sino que las tenemos que escuchar atender y comprender realmente la clave está en escuchar realmente las necesidades del consumidor así que englobando un poquito cuál es esa diferencia en qué nos basamos en esas diferencias cuando hablamos entre el marketing tradicional y el marketing digital bien al fin de cuentas el marketing lo que es es ese conjunto de procedimientos diseñados y utilizados para comercializar y distribuir nuestros productos o bienes o servicios a un determinado sector de consumidores con el fin de aumentar nuestras ventas y en eso sigue y seguirá siendo lo mismo lo que realmente tiene que hacer la función del marketing es adaptarse y seleccionar lo mejor que tenía el marketing tradicional aprovechándonos de todas las enormes y valiosísimas herramientas que pone a nuestra disposición el mundo digital para conseguir crear planes de marketing globales y que estén coordinados para conseguir crear esas campañas realmente mucho más efectivas y eficientes que aunen un poco lo mejor de los mundos el marketing digital lo mejor que tiene realmente es que lo que nos permite es acortar las distancias y las diferencias un poquito con el consumidor conocerle mucho mejor permitir realmente estar muchísimo más cerca todo eso que el marketing realmente siempre ha perseguido de conocer al consumidor ahora está mucho más en nuestra mano podemos tener muchísimo más fácil dirigir la reputación de nuestra compañía general el branding la relación todos esos conceptos la experiencia la fidelidad el compromiso la retroalimentación la promoción la escucha activa el servicio la satisfacción conceptos totalmente del marketing tradicional pero que gracias a las nuevas herramientas que se están aparentando a nuestra disposición pues cobran realmente sentido y tienen ahora mismo muchísima más relevancia y podemos realmente hacer mucho mejor marketing tenemos la posibilidad de hacer mucho mejor marketing con las nuevas herramientas con lo cual no es que haya cambiado el marketing es que las formas y las herramientas y las estrategias para conseguir los objetivos que teníamos siempre han evolucionado y se han cambiado y lo que se ha hecho ha sido crear unas nuevas reglas del juego cambiando de un entorno estático a un entorno dinámico permitiéndonos realmente conocer tanto, tanto, tanto al consumidor que realmente nos permite tener y desarrollar estrategias reales de marketing personalizado porque podemos conocerle realmente porque podemos darle la herramienta tecnológica que permite que él se diseñe su propio producto eso de atender las necesidades de los consumidores ahora cobra realmente sentido ya las atendemos pero no las de ese grupo de consumidores sino las tuyas en particular es decir ya estamos evolucionando de la masa a la personalización incluso a la individualización cada cliente por otro lado puede vivir una experiencia absolutamente única gracias por también a esas experiencias de comunicación a cada uno de los clientes después de dar un mensaje diferente con lo cual la experiencia acaba siendo única y no solamente todo esto lo pueden hacer empresas que puedan dirigirse a sectores pequeñitos sino de forma muy masiva puedes tratar de dirigir y atender sus necesidades personalizadas lo vimos como hace nada el año pasado Coca-Cola lanzó su campaña con los nombres en las datas bueno un producto tan masivo como Coca-Cola conseguía llegar a atender esa necesidad de individualización y de personalización que tienen los individuos con esa campaña absolutamente exitosa de los nombres en las datas lo que está claro es que en esta con una nueva regla del juego surge totalmente el marketing de doble sentido ahora es interactivo pero tiene que ser realmente interactivo no vale de nada que lo escuches para decir te estoy escuchando sino que tienes que realmente hacerle sentir que lo estás escuchando y tomar en cuenta su opinión y lo tienes que lo tenemos que basar en relaciones y en conversaciones conocemos tenemos la posibilidad de conocer muchísimo mejor a nuestros consumidores y a nuestros fans lo cual nos va a dar una pista para poder acertar muchísimo mejor o sea no es que sea una situación mala al revés tenemos muchísima más información y vamos a poder hacer las cosas muchísimo mejor que como las hacíamos por otro lado ya definitivamente entramos en el mundo de las emociones las personas somos absolutas cajas de emociones y podemos llegar a ellas muchísimo mejor cuando hacemos campañas en las cuales les transmitimos sus propias emociones tenemos que conseguir vincular a los consumidores no solamente con la objetividad del producto que llega desde un punto de vista racional sino de forma emocional transmitirle crear ese vínculo crear esa relación esa sensación esa experiencia y todo eso lo podemos hacer utilizando ese marketing emocional hoy en día cualquier campaña que veamos ponemos la televisión y como mínimo la mitad o más lo que son son campañas que lo que están es vinculándonos a la experiencia a la emoción al sentimiento a la afinidad realmente y por último como nueva regla del juego como última nueva regla del juego tenemos que realmente el marketing realmente que siempre le ha interesado mucho el análisis y ese proceso de retroalimentación para luego mejorar y crecer ahora mismo las mediciones que podemos obtener de todo prácticamente son muchísimo mejores muchísimo más precisas y nos van a permitir realizar un marketing que aprende y rectifica de forma muchísimo más rápida y que resuelve un poco todas las necesidades de forma muchísimo más inmediata de lo que era hasta entonces al final un poquito en esa transición realmente y resumiendo todo lo que podemos estar hablando es que mientras en el marketing antiguo la comunicación era una dirección ahora mismo la tenemos de doble dirección mientras antes los consumidores sencillamente les invadíamos con comunicaciones en los cuales no nos importa mucho si les interesaba o no pero nos dirigíamos de forma clara hacia ellos ahora mismo lo que hacemos es conseguir que los clientes vengan a nosotros generarles un contenido que les resulte de interés en lugar de invadirles llamarles para ofrecerles el contenido y entonces son ellos los que vienen a buscarlo en otro modo en la antigüedad realmente en el marketing tradicional la gente de marketing tampoco tenía la obligación de generarles valor añadido ahora mismo la gente de marketing genera valor añadido genera contenido genera lo que realmente les interesa a los consumidores que hace que los consumidores te acepten y por otro lado en la antigüedad bueno en la antigüedad hace realmente muy poquito no tenían el objetivo realmente de entretener o de educar a los consumidores y ahora mismo realmente lo que tratamos es de atender sus necesidades muchas veces de entretenimiento o educación y para ver realmente todo este resumen de cómo han cambiado los consumidores y cómo realmente exigimos que nos escuchen os voy a dejar con este vídeo ya no basta con hacer las campañas como en los antiguos libros de marketing nos hacía tu campaña en televisión en prensa en revistas en radio en exteriores haz un plan de fidelidad y lo tienes todo resuelto has hecho todos los tips en tu manual de marketing y lo has hecho todo bien hoy en día ya no basta con eso hoy en día es absolutamente imprescindible entender al consumidor entenderle y escucharle y darle realmente lo que él quiere y en este vídeo con el que os dejo ahora mismo vamos a ver un poco caricatura de conversación pero que entendemos perfectamente y nos ponemos perfectamente en situación para comprender realmente qué es lo que el consumidor nos está pidiendo hoy en día y de qué manera podemos atenderle y dárselo No, no, no. No, no, no. That was it, wasn't it? Let's just hug. If you knew me, you'd know I don't care about that. No? Sweetheart, I know everything about you. You're 28 to 34. Your online interests include music, movies, and laser hair removal. You have a modest but dependable disposable income. Am I the only one not getting the problem here? Oh, come on. Don't be like that. I'll tell you what. Come back here tomorrow. I'll give you a chance to win a Bahamas vacation. Bueno, pues como habéis visto, realmente, la clave realmente está en escucharle. En escuchar al consumidor. No en hacer todas las cosas que consideramos que le pueden interesar, sino realmente en darle aquello que realmente le interesa. Estas claves realmente, para coger un poquito esos key points realmente imprescindibles de la marketing digital, podemos resumirlos en que pasamos de ese pool que nos conseguíamos invadir al push realmente. Lo que pasamos es del producto al brand engagement, es decir, lo que nos importa es realmente vincular al consumidor con la marca. Pasamos de un marketing funcional a un marketing de experiencias y de relaciones. Ya se ha acabado la época del folleto y lo que pasamos ya es a la época de recomendación. Ya no es la venta, sino el hablar, el recomendar los productos. Y ya nos vamos, huimos un poco de ese mundo más invasivo, de la introducción, y nos metemos más en lo que son una comunicación basada en las conversaciones. Así que podemos estar hablando de un marketing nuevo, en el que ya no es suficiente con producir nuestros propios bienes. Lo que tenemos es que adaptarlos a lo que el mercado realmente necesita, a lo que quiere, a lo que nos están pidiendo realmente. Ya no solamente es suficiente con que produzcamos bienes que satisfagan un mercado, sino que lo tenemos que hacer de forma continuada, entendiendo realmente cuáles son sus necesidades. Y siempre, dado que el consumidor y el mercado están evolucionando a un ritmo tan rápido, están introduciendo continuamente innovaciones. No basta tampoco con que satisfagamos necesidades, sino que tenemos que generar relaciones positivas. Incluso tenemos que adelantarnos a la necesidad que va a tener más adelante el consumidor. Tenemos que tratar de entenderle para tratar de darle lo que realmente necesita y, más adelante, habiendo creado ese vínculo relacionado, generar esa confianza que haga que se convierta en fidelidad. Y, por último, no solamente perseguir esa fidelidad inmediata, que es fuga, sino conseguir la fidelidad continuada a largo plazo. Es decir, que consigamos que realmente vinculemos al consumidor con nuestra compañía a lo largo del tiempo. Todo eso realmente se engloba en ese objetivo del brand engagement, ese conseguir realmente la vinculación con la marca. Que ya no es que el producto no es sencillamente una forma en la cual los consumidores se relacionan con la marca, sino que realmente lo consigamos que los consumidores vivan la experiencia de marca. Que los consumidores realmente tengan una buena experiencia de consumo, que se vinculen realmente, que se comprometan, que pasen a formar parte de la marca, porque ellos realmente se sienten bien. De nuevo, las emociones se sienten bien cuando están cerca de tu marca. Con lo cual, el concepto cambia. Dejamos de tener interés en los clientes que vengan simplemente a realizar una transacción, sino que lo que queremos es conseguir fans que realmente estén vinculados con la marca y realmente hablen bien de nosotros. Son ellos los que van a recomendarnos, son ellos los que van a hacernos publicidad, a actuar realmente como prescriptores de nuestra marca, los que van a venir a buscarnos sin necesidad de que nosotros les invadamos con campañas de comunicación. Serán ellos los que están esperando que nosotros les demos un contenido y una información que ellos nos están demandando. Es decir, será un nuevo cambio realmente de chip el que hace que consigamos de forma mucho más barata que los atraer a los consumidores y de forma mucho más auténtica. Y en este vídeo con el que os voy a dejar, el último vídeo ya de la clase de hoy, con el que os voy a dejar, un poco entendemos perfectamente la diferencia entre los clientes y los fans y cómo realmente a las compañías nos interesa muchísimo conseguir convertir realmente a esos fans. Porque los clientes va a ser muchísimo más caros. Vienen y se van mientras que los fans se quedan vinculados. Nos vienen a buscar. Tenemos que gastar muchísimo menos en campañas de comunicación para convencerles. Ya no les tenemos que convencer. Ahora son ellos los que vienen a buscarnos. Ya pasamos de la era de la convicción, del convencerles para pasar a la era de la información. Simplemente informarles de lo que vamos a avanzar. Os dejo con este vídeo y ahora continuamos. Pues bien, como habéis visto queda tremendamente claro de qué manera los clientes son muchísimo más caros que los fans. Los fans nos van a aportar muchísimo más valor para nuestra compañía. Van a hablar bien de nosotros, nos van a recomendar, van a perseguirnos ellos. Van a estar espereando en las tiendas, a que abran las tiendas para comprar nuestros productos. No tanto porque nosotros les hayamos dicho que van a comprarnos, sino porque a ellos mismos les interesa. Son realmente público apóstol, realmente de nuestra marca, que habla bien de ella y que genera muchísima buena prensa. Aumenta la cuota de mercado, habla bien de nosotros, con lo cual conseguimos mayores ventas. Todo realmente son muchísimo más ventajas cuando los clientes hemos conseguido fidelizarles y venir y convertirles en fans que si solamente buscamos que sean clientes. Y ya un poquito para terminar realmente, pues hago un poquito el resumen de cómo es esta evolución, de cómo tenemos que ser conscientes de ese cambio, de ese marketing a este marketing tradicional. De forma en que anteriormente lo que hablábamos es que el cliente se centraba en su propio consumo, mientras que ahora mismo se habla ya en lugar de ese yo, de nosotros. Los clientes se acaban transformando en elementos sociales, ya se acaba la era de la interrupción para pasar a convertirse en una era de la conversación. Anteriormente la marca es la que tenía la única iniciativa, ahora mismo la iniciativa sale del cliente y nace el cliente. Le tenemos que permitir que tenga esa iniciativa porque puede tenerla a través de esa inteligencia colectiva formada por esa suma de las inteligencias de todos los individuos de forma separada. Por otro lado, tenemos que cambiar el chip respecto a darle la importancia al producto de forma exclusiva, de forma objetiva, mientras que ahora mismo ahora tenemos que dar al engagement, al vínculo con la marca realmente. Anteriormente se hablaba sobre todo de publicidad, de comunicarnos vía el publicidad. Ahora mismo lo que les tenemos es que genera una experiencia realmente completa, atrayéndoles y consiguiendo que se emocionen y que se vinculen con esa experiencia de consumo mucho más allá que convenciéndoles vía una campaña de publicidad. De la otra manera, el ordenador simplemente servía para comunicar y conectar lo que es al consumidor con la marca o determinados lugares o momentos. Ahora mismo es estar siempre conectados. La tendencia de crecimiento del mundo móvil es absolutamente tremenda. Es donde vamos realmente a centrar muchos de los, el foco que tenemos ahora mismo dentro de la gente de marketing, donde están las posibilidades de evolución mayores. Realmente los consumidores están a todas horas conectados, las 24 horas del día, 7 días a la semana, todos los días del año y tenemos que ser capaces de pensar que nos tenemos que comunicar con ellos a través de esos dispositivos. Por otro lado, el marketing antiguo realmente se basaba sencillamente en un folleto y que el consumidor decidiera ahora mismo. Hay que basarlo muchísimo más en la recomendación, en que realmente otros consumidores realmente nos recomienden esa prescripción natural y cuantos más fans tengamos que hablen bien de nosotros, realmente mayores recomendaciones tendremos, mayor efectivo tendremos a la hora de realizar las ventas, mucho más que sean las campañas de comunicación y de forma además muchísimo más barata. Anteriormente además se centraba mucho en el individuo, ahora mismo nos tenemos que centrar en la comunidad, es decir, ya no solamente es atender su necesidad sino la necesidad de la comunidad. Pasamos de una era de egocentrismo, de que la compañía soy yo y lo hago todo bien, a una época en la que la reputación corporativa es crucial y lo que realmente los consumidores digan de ti es absolutamente crucial, con lo cual es imprescindible escucharles, tomar nota, entonar el mía culpa muchas veces, aprender, analizar y ser siempre, como decimos, absolutamente auténticos en todo lo que hacemos para tratar de atenderlos de la forma mejor. Y por último realmente lo que es la parte del análisis, anteriormente se suponía muchos resultados, había datos, pero ahora mismo vivimos en un mundo de una analítica absolutamente precisa, gracias a muchísimas herramientas web que nos van a dar muchísima más información para conseguir generar y tener éxito muchísimo más que lo que teníamos anteriormente con los datos con los que contamos. Y un poco hasta aquí nuestra clase de hoy, es un poco, resumen, cualquier duda que tengáis ya sabéis que podéis plantearlo dentro de la sección de Q&A, simplemente que seamos un poco conscientes en esta clase introductoria de esa tremenda evolución y que todos esos cambios han tenido repercusiones directas, claras y en distintas áreas del marketing que no podemos perder de vista para que seamos realmente conscientes de dónde están esos focos de cambio y dirigirnos de forma más precisaria. Espero que os haya resultado interesante y os espero en el siguiente SPV. Muchas gracias por vuestra atención.